Me tienes loco, no veo maneras Para que entiendas que yo por ti doy mi vida entera Sé que es muy poco y si se dieras Yo te daría todo mi amor en mil primaveras Me hace sentir tan diferente en este mundo tan ordinario Me miras de repente y se me olvida la fecha del calendario Me gustas tanto, quiero pedirte Que seas mía y que le des luz a mi vida triste Es que no aguanto, hice escribirte Esta canción para recordarte que le añadiste A mi vida el amor que le faltaba A mi vida el amor que tanto necesitaba Comenzó como una aventura y terminó en una locura Y cantando un vallenato debajito de la luna Ese cuerpito de escultura, jura que me lo escritura No hay un solo día, creí que un beso tuyo no me cura más Esa dosis de calor y humedad Se convirtieron en mi otra meta Hablando claro mas no se lo que me dan Pero eres la cura de mi ansiedad La vida corta más y quiero aprovechar Cada segundo de la vida que mi Dios me da Para tu lado estar, pa' beber y bailar Porque si tú no estás, nada es tan chimba más Me gustas tanto, quiero pedirte Que seas mía y que le des luz a mi vida triste Es que no aguanto, hice escribirte Esta canción para recordarte que le añadiste A mi vida el amor que tanto necesitaba A mi vida el amor que tanto necesitaba Me gustas tanto, quiero pedirte Que seas mía y que le des luz a mi vida triste Es que estoy tan triste, bebé Es que no aguanto, hice escribirte Quise escribirte Esta canción para recordarte que le añadiste Ay, no, 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 no Soy Renko, el líder, ey, ey Que no se te olvide Junto a Antony Torres Y a Urumita hasta Ambigado, pa' Mami Desde la ciudad de Dios Con el Maya Y el Dionelo De que me gustas tanto, bebé Tú sabes que todo esto lo hacemos por vos Mamacita Me gustas tanto, quiero pedirte Que seas mía y que le des luz a mi vida triste Es que no aguanto Quise escribirte Esta canción para recordarte que le añadiste Esta canción para recordarte que le añadiste La